Buenas noches, es la primera vez que me permito hablar sobre este tema que ha sido bastante delicado y duro, tanto para mí como para mi familia. Y que si bien ha desencadenado una serie de comentarios que puedo soportar, al momento de haberse involucrado mis hijos, tengo que salir a defender sus derechos. Primero, señor Luis Carrascal, jamás me he sentado con usted a debatir sobre la paternidad de ninguno de mis hijos. Este tipo de comentarios, de su parte, tienen consecuencias jurídicas. Segundo, nunca hubo agresión física de Yadder hacia mí. Teníamos inconvenientes como cualquier relación, pero jamás hubo un contacto de este tipo. Y tercero, les agradezco a todas las personas que han estado juzgándome tan duramente, un poco más de respeto tanto para mi familia como para mis hijos. Es una familia destruida, cometí un error y lo acepto.